¡Hola, Pancho! ¿Cómo estás, Eduardo? Viene vestido del clavel, para que no me digan más wood. ¿Qué tal? No, bueno, es en la moda. Sí, pa. Es en la moda, las camisas así. Los cuadros. Parezco tablero de damas, pero acá estamos. ¿Pero por qué te acusáis inmediatamente? Si todavía no empieza el bowling. Todavía empieza más tarde. Más tarde. Como a los 20 minutos, 22 minutos. Sí, pero a mí me alegra que haya salido el sol porque te sacaste la chaleca. Me saqué la chaleca. Pero la próxima semana empieza el frío. O el próximo año. O el próximo año, está guardadita. Yo le doy una chaleca que te la hizo tu abuelita cuando tenéis como 5 años. Y la dejé ahí, en Mamellá. Sí, ahora no hay que colgarla. Así de sucia estaba. Era blanquita antes. Sí, sí, sí. Estaba tiesa. Y si nosotros no te decimos Pancho, no te la sacáis nunca más. Nunca. Estaba encarnada. Y me gustaba. Te gustaba. Me gustaba. Venía en el programa en la mañana. Siempre. Bueno, da lo mismo. No te veían ahí. Chico, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy día pueden opinar, amigos que están en sintonía de Radio La Clave, en este programa que se llama Bombalete en Clave Deportiva, con el hashtag Viernes Clave. Hashtag Viernes Clave. Estamos en vísperas ad portas de el partido amistoso entre Chile y Paraguay el día de mañana. Oye, buena onda, compadre. Sí. Rico, tal. Rico el jugar a los chiles. A mí me gusta. A todos nos gusta. Sí, bonito. A las seis, nanito. A las seis de la tarde. La transmisión aquí empieza. Vamos a ver a Claudio Palma. Va a comenzar a las dos de la tarde. Comienza la transmisión de fo. Sí. Ah, mira. Una previa bien larga. Bien en Mamellado. Pero nanito, mira, escúchame una cosa. Sí. El que empieza a las dos la transmisión. ¿Ya? No significa empezar a chupar a la una, porque el partido a las seis. Muy tarde, ¿no? No, 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 no. O sea, empieza después, ve medio maquillado, cervecita, ve el partido. No, y tomando datos aquí. Después del partido, ponte la pipa. Claro, pero no empecemos. No, no, si tengo el computador preparado aquí para ver cuál. Además que mandé al enano con un trabajo específico. Ah, ¿sí? Sí, pues. Estuvimos tomándonos un café con el enano. Le dije, enano, mira, fíjate bien en el nombre de todos los jugadores paraguayos, en las posiciones que ocupan. Eso es lo único. Eso es lo único que quiero. O sea, el lateral derecho se llama López, el central se llama Iribarra. O sea, además tiene que trabajar. Claro. O sea, ¿por qué le doy ese trabajo? Porque no quiero que esté curado viendo el partido. Buena. ¿Está bien, Pancho? Impegable. Y ahora tú, el trabajo para ti es decirme el sistema táctico empleado por cada uno de los dos equipos y de todos los partidos FIFA que se están jugando en su momento. Hecho. Eso. Estamos grabando. ¿Cómo, 40 partidos? Sí, pues hay fecha FIFA. Y hubo esta fecha de Eurocopa. ¡Bah! Eso es tirarte a partir. Ya, Lanito, da el hashtag. Ya. Hashtag Viernes Clave. Con ese hashtag hoy los leo en este día viernes. Por ejemplo, ya hay algunos comentarios. J.H. Robles dice con el hashtag Viernes Clave. San Paoli dice que él busca los mejores jugadores chilenos en el mundo. ¿Viste? ¿Cómo es eso? Mira lo que nos comenta, por ejemplo, acá un amigo de La Católica que está todavía... Uy, perdió La Católica ayer. Está iglesiando. Con pobre Loa, compadre. Con un equipo de segunda división. Con un equipo de segunda división. Y perdió 2-0. Y perdió 2-0. Y escuchando por radio, fíjate que iba escuchando por radio el partido. No, y lo vi. Y iba escuchando por radio el partido. No voy a decir que radio. No. No me parece que era la mooperativa. ¿Moperativa? Sí. Parece que era la mooperativa. Lo que pasa es que yo no conozco muchos relatores, pero era la mooperativa. Bueno, y escuchando, iban 2-0. Sí, iban 2-0. Y perdió 2-0. Y pudieron ser más. Sí, pudieron ser 4-5, fácil. Huanchupe Jiménez, compadre, se hizo un festín con la defensa de La Católica. Me dijeron que el técnico de Goberloa era bueno. Oye, yo te prometo, ayer viendo y dije, ¿quién es este gallo? Primero no era chileno, era argentino, se cachaba por la pinta. Tenía buena pinta, bien vestido, con su cadenita, con su cruz, aquí a la vista, digamos. Y bien, bien. Y ¿sabes qué? Yo lo busqué en Wikipedia, y no tiene Wikipedia. Yo no sé de dónde salió, pero es muy bueno. Él viene de San Felipe, el que tomó la aposta de Miguel Ponce. Y en vez de guatear, después de la buena campaña de Ponce, él la continuó, salió segundo el año pasado, y llegó a Goberloa producto de la campaña en San Felipe, básicamente. Antes, cero trabajo profesionalmente hablando, por lo menos. Bueno, bueno eso. Bueno, claro. Rostro nuevo. Rostro nuevo. Bueno. Está lo mismo en la nacionalidad, pero bueno eso. Porque a mí me habían dicho ya que Goberloa jugaba bien. Lo que siempre me ando preguntando. Sí. No tengo la posibilidad de ver a Goberloa. Pero no tipo, y el comandante, ¿qué es, ya no es ni todo? No. Está, yo creo que ya... Yo creo que ya, ¿sabes qué? Es pelado raso, ya no es comandante. No, no. Ha ido bajando de rango. Sí. No, ya no es comandante. No, no es comandante. Subteniente. Por ahí. No. Por ahí, para abajo, para abajo. Ya no estaba subteniente. No, termina de cabo. No, raso. Raso. Tres partidos. El lado raso. Recluta. Se mandó. Recluta. Se mandó. No es lo que te gusta a ti, chiquitito. No, no. Se mandó tres al hilo. No, no es. Es recluta, nano. Se mandó tres al hilo. Pero no es un hermano. Tres derrotas. Ah, yo pensé que estaba helando de ti con tu guitarra. Mira cómo has estado con el corazón para que la vea a su guitarra. Tres al hilo, dicen. Tres derrotas. Tres la creen, diabético. O sea. No. Se acaba tomando una pastilla. Sí. Yo se la diría yo, lo digo. Sí. Para que no se me muera. Sí, pues. No, se no muere. A mames, le sube la presión. Claro. O sea, el chico ya no puede hacer las cosas que hacía antes. Fumarse los cuerdas, meterse las pepas, todo. O sea, no. Claro, con más. No, más conocida en esta conversación. Ya, chicos. Ya. Entonces, bueno, lo de la católica también para que lo comenten. Claudio López acá. Ándate, comandante. Ya se acabó el relajo, dicen. Ah, se enojaron los hinchas. Han enojado a los hinchas. Porque el otro ya lo defendían algunos. Sí. El otro ya lo defendían. Denle un poquito más de tiempo, pero tres derrotas consecutivas. Haber perdido con los paraguayos acá en Santiago por la Sudamericana. O sea, está pedido, pedido, pedido. Sí, además que los constantes cambios de formación uno no los entiende porque no sabe si son pruebas. O es porque él tiene una política de rotación por la cantidad de torneos. Porque tiene, ha aprobado dos laterales derechos. Tres. Contando a Cristian Álvarez. Ha aprobado a cuatro o cinco zagueros centrales. Pancho, ¿ayer quién jugó? Ayer jugó lateral derecho Mañasco. Bueno, como siempre. Sí. Ya. Jugó Cristian Álvarez con Maripán. En el centro. Ya, bueno. Los mismos. Por la izquierda, Juan Carlos Espinosa y Cordero. Así es. Al medio. No, pero sacó a Espinosa y entró a Cordero. Fuentes, Medel. O sea, los mismos. Esos están. O sea, jugó con equipo titular. No, titular. Titular. Y adelante. Arriba. Y arriba estaba Llanos de centro delantero por la izquierda. Titular. Titular. Por la derecha. No empezó Cristian Bravo, empezó... Jason Vargas. Vargas, sí. Que viene jugando. Diego Roja. Diego Roja. Entró Carlos Espinosa en el segundo tiempo. Entró Espinosa. Pero titular Roja. Sí. O sea, equipo titular. Y por la izquierda, Juan Carlos González. Mar González. Sí, señor. Oye. Y perdió 2-0. No, y con escándalos. De verdad, Cobreloa llegó por lo menos cuatro veces con claridad. Si no es por Constanzo, se comen dos más. Tuvo dos tapas muy buenas. Constanzo. Sale que no achicar Constanzo. De hecho, los achiques fueron los que agitaron. Generalmente, los argentinos salen muy bien. Y Constanzo tiene su cualidad. Tiene en escuela. Sí, sí, es verdad. Así que está complicado. Mira, Potoco Lazarte, pedido. Dice que va a cambiar el sistema, va a cambiar... Si no tiene ningún sistema. ¿Pero qué sistema va a cambiar? ¿Ah? ¿No tiene? No tiene. Además, con los jugadores que tiene, el sistema... Tiene que adelgazar el Potoco. Que quiere cambiar el sistema. Que se hace comer. Está gordo. Que se hace ir al cine. Sí. Creo que a la mamá le gusta en la vida comer, ir al cine. ¿Lo escuchaste, no? Sí. En el 7.000. En el CDM. En el CDM. Buena. Buena. ¿Cómo tenemos a un niño? ¿Qué más le gusta en la vida? Estar todo el día pensando en fútbol. Exacto. Esa es la respuesta, po. Esa es la respuesta. Mándate una populista, po. Y ayer, yo leí en redes sociales, me llamó la atención uno que ponía... Estamos hartos de tener un literato de técnico. Son puras explicaciones medio líricas de sus errores. Que tiene buena verborrea. Buena. Es bueno para el grupo. Es bueno para el tojo. ¿No parece uruguayo? ¿Ah? No para nada. No, pues no parece uruguayo. Si los uruguayos no son grupientos. No, este se pasó. Este tiene buen manejo, el hombre. Estamos hartos de un literato, me mando. Fíjate que, ya te hemos hablado de Potoco, que está pedido, el Cabo Razo. El recluta. El recluta. El recluta. El recluta que está pedido también. ¿Qué te cuesta decir recluta? R-C-L-U-T-A, chico. No te hay que equivocar enano. Recluta. Oye, ¿sabes qué? Justo Villar. Sí, súper sólido con su declaración. Mira, cuéntale el bombado. Inteligente de Villar. Muy inteligente. Dijo que le llamaba la atención cómo se privilegiaba solo a la selección chilena en nuestro país en desmedio del campeonato. Y que el campeonato, con el nivel que tenía, provocaba los bochornos a nivel internacional que vivimos día a día. Decía que no es posible que mientras la selección se lleve a todos los recursos, en Chile no se juegue cuando hay fecha FIFA. En fecha FIFA, habitualmente, se va uno o dos del medio chileno mientras te zanpaoli. O sea, no te zanpa a llamar a todo. A la U le hacen un favor sacándole al Pepe Roja. O sea, la única ausencia que siente de verdad la U es la de Johnny Herrera. A Colo-Colo casi no le tocan al equipo, le sacan a Bosayur, que tiene Martín Rodríguez, un suplente. Claro. O sea, no te descompensa el campeonato seguir jugándolo, digamos. En eso hizo hincapié Villar. No hay una competencia interna fuerte. Bien parecido al que tenemos nosotros. Claro. La competencia interna fuerte. Villar es inteligente. Es que me gustan los futbolistas preparados. Y Villar es un futbolista preparado. Mira, yo me quedé observándolo la otra vez que le hicieron en la entrevista. Me gusta decirle pajarito. ¿Cómo se llama? Jaime Valde. Jaime Valde. Hicieron a Jaime Valde. Lo observaba yo. Creo que fue en el CDM. ¿Ya? ¿Ya? ¿Por qué estamos con cuestiones? ¿Por qué voy a mentir? Yo veo harto el CDM. Sí. También pago para eso. Obvio. O sea, es que decía yo, si este muchacho se retirara del fútbol, yo lo traería a trabajar conmigo. Habla bien. Sí. Es inteligente. Es valiente. La tiene clarita. Me gustó. Formado en Italia. Desde los 16, 17 años. Me gustó su franqueza. Porque igual decir, estando jugando en Colo-Colo, decir que quiere terminar su carrera en Palestino, él se está haciendo un autogol. Pero eso habla que su esencia es pura. Habla de, no sé, sinceridad. O sea, fue una entrevista, no sé si fue buena la entrevista, pero él se expresó muy bien. Pajarito Valde. O sea, ya hay dos tremendamente inteligentes dentro del plantel de Colo-Colo. Felicitaciones. Me gustan los jugadores inteligentes. A Villar y a Valdés. Súmala a José Llur. ¿A lo mismo como jueguen? Sí. Sí, sí, sí. Ah, porque ya terminó su carrera. Pero, 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 clarito y clarito porque, como explicó lo de Dielsa. En el fondo, dijo que fue manoseado, pero no lo dijo. O sea, lo tiró subliminalmente. Entonces, hay un buen manejo de vocabulario de Valdés. Sí, súper bien formado. Súper bien formado. Pero no lo conocía, no lo había escuchado nunca hablar a Valdés. Sí. Él hizo toda su carrera afuera y cuando visitaban a la selección acá, no lo ponían. Además, la prensa no lo entrevista. Me causó una gran y grata opinión. Qué bueno. Qué bueno porque habla, eso habla muy bien de... Tirar para arriba. El medio, sí. Lógico. Si aquí lo único que no escucha es Máhuepo. Y los que están ahí... Por ejemplo, Villar se podría llegar a vivir en Chile. Y ser técnico o ser, en el mismo Colo Colo, preparador de arquero. Porque además va a preparar a muchachos. En cuanto a lo cultural, en cuanto a lo que es... Es nivelar para arriba. ¿Me estás entendiendo? O sea, yo lo dejaría, por ejemplo. Si él quiere vivir en Chile. El pajarito Valdés, yo lo veo, fíjate, de repente con un micrófono. Porque tienen que... El micrófono tiene que estar... Tienen que haber periodistas. Tienen que haber periodistas. Como en un edificio, un arquitecto, un constructor, un género civil. Y también están los maestros. O sea, todos se necesitan. Necesitamos a Dani acá. A Cristian. Ya, tú, yo. O sea, un pelotero, ¿me entendí? Un mechero, un periodista. Y un DJ. Aquí somos completitos. Perdón, chico. ¿Estás pidiendo con expertas de amor? No. Porque ni siquiera te reíste lo que yo dije. No, porque es que justo estaba viendo la cara del viejo chico y me causó como un rechazo. Ya, se puso como un rechazo. Se puso en la conversación. ¿Qué pasó con el viejo chico? No, después vamos a seguir con eso. Porque hoy día habló, po. Habló el conejo. Habló el conejo. Habló el conejo. Hablar en la previa del partido amistoso de mañana, po. Pero habla lo mismo. Lo mismo, po. Y no dice nada. No, y mintió descaradamente. Mintió descaradamente. Sí, sí, mintió. Ya ahí nos vamos a meter en eso. Yo quería, además, agregar, porque tú decías, el único que no escucha es Madwe. Hablábamos del reportaje de Marcos Sotomayor el otro día respecto de las platas. Hemos hablado hasta el cansancio del mal manejo económico y directivo por parte del NFB. Hemos hablado de lo injusto que ha sido con la gran mayoría de los clubes. Y ahora tenemos que hablar, además, de los chambones que son para programar incluso la selección chilena. Claro. ¿Hace cuánto tiempo sabíamos que la eliminatoria empezaba en octubre? ¿Tres años? ¿Qué pasó? Mira, mira lo que te voy a contar. ¿Qué pasó? Uno supone que cuando empieza un evento importante, el lugar donde va a jugar tu selección tiene que estar reservado. Con tiempo. En Alemania se sabe todo un año antes. Exactamente. La hora, todo. Todo. Acá, el Estadio Nacional te da la opción de reservarlo por periodos de tiempo. Siempre se supo que la eliminatoria partía entre la segunda y tercera semana de octubre. Perfectamente la selección chilena pudo haber reservado el Estadio Nacional. Programaron el partido con Brasil para el 8 de octubre, las 8 y media de la noche, en el Nacional, que no está disponible. No está disponible. ¿No hay estadio porque está reservado para los Juegos Deportivos Nacionales? ¿Un imbécil? ¿Un imbécil? Puede andar paseando la Copa por todo el mundo. Claro. Y escondiéndose del FBI. Pero yo sé que esos ajustes son tres puntos, compadre. Claro que sí. Porque, a ver, se da la opción de presentar un estadio alternativo. Sí. En este caso, el Monumental. Es lo mismo. Chile tiene que jugar en el Nacional. En su cancha. Ni siquiera en el Monumental. Tal cual. Chile tiene que jugar en el Nacional. En el Monumental. Pero yo hasta con Venezuela 1-0 en la época de Bielsa. La Casa de Chile es el Nacional. Pero qué onda este mago. ¿Sabes que el día viernes quiero estar tranquilo? No tenemos... No, no. El día viernes. No, no. ¿Sabes que a mí no me puede amargar la vida ni el conejo ni el... El lunes es para darle. Sí, el lunes le damos. Pero ahora tenemos partido mañana donde ya parece que hay una formación clara. Ustedes ganaron la apuesta. Van dos fuera de la selección. Uno, Arturo Vidal, por el motivo que todos conocemos. Y el segundo es David Pizarro, que llegó, entrenó a la par con sus compañeros. Y ya ayer se tuvo que bajar por lesión. Mira si se sabía que... Se venía recuperando y ¿para qué lo llama la selección? Y a lo mejor hizo un esfuerzo... Pero si iba a jugar, pues lo daban y lo probó como titular. Cuando aún no debuta ni siquiera en el equipo que los trajo, que hizo la inversión de Trael. Sí, pero no es culpa del jugador, chiquitín. No, no, no. Es culpa del viejo equipo. A ver, llámalo. Si lo quieres tener dentro del plantel. Llámalo. Pero ¿para qué lo matas entrenando? Si viene recuperándose. La gente de Wonders debe estar recontenta. No, imagínate. Imagínate. Y hay opción de un tercero donde yo podría ganar la apuesta, que es Ángelo Enríquez, que también está con problemas físicos. Se estaba haciendo exámenes. No sé en qué hora ha terminado la revisión médica de... Ahí tenéis dos ya encartados por Criminal Mind. Hasta ahora el equipo es tal como decíamos. Pero si son mentes criminales, esto, po. ¿Has visto Criminal Mind, chico? Uy, las caras que tienen, se parecen a estos pelados. Se parecen a los viejos chicos, po. Sí. Con las caras medias perversas, así de... Malos. ¿Te asustáis, po. Claro. Son psicopatas así, además. Son psicopatas en serie. En serie, sí. Claro. Entonces este, cada cierto tiempo, tiene que echarse un jugador, por cagar algún menisco. ¿Cómo va a ser posible en cada nómina? Una semana antes. Tiene cinco días los jugadores, porque más no los tiene. Siempre tiene que terminar con dos lesionados. Vidal, pongámoslo lesionado. Claro. Siempre hay dos menos. Y ahora Pizarro. Y probablemente Enrique. No te puedo creer. ¿Y por qué? Por lesión. ¿Por lesión? Pero me está... No. Imagínate. Pero qué onda esto. Qué hombre. No, mal. Mal. Y es no aprender de los errores. Uno puede cometer un error dos veces. No. Pero ya cuando es constante. Sí. ¿Quién es el pepe? El pepe. Jorge Decio se llama. Ah, uno. ¿El pelado? Uno de los que están en la sociedad. Exacto. Sí, po. Ese gallo que tiene título. Yo me imagino que exigirán. Espero que exijan título para llegar a eso. Madue no le preguntó por el pelado de eso. Madue quería echar a Borgui. Se reunió con San Paoli. San Paoli ya llega con un equipo. Ahora, él es profesor de educación física. Estudió en la universidad. No lo tengo claro. Es que es imposible que haya estudiado en la universidad porque es lo único que hace es lesionar jugadores. Acá en Chile no se investiga. No. No vaya a margar más por Madue. Hablemos de la Católica. ¿De qué me da pena la Católica? Ya voy a llegar a Borgui, que ayer habló del tema de Arturo Vidal y fue súper sincero. Se fue más o menos en la misma línea que nosotros respecto del problema salud. Sí, pues. Y empezó a profundizar en el tema cuerpo técnico de la selección. Terminó su entrevista en la radio ADM diciendo yo me fui con el odio de todo el mundo porque califiqué como acto indisciplinario un hecho que todos conocemos que era el bautizazo pagué el costo pero además, a diferencia de lo que pasa hoy pagué el costo de no haberme arreglado con la prensa. Clarito. Le pegó Don Palo al tontorrón. A Madue. Y a... Madue tiene contratado a Olave y Olave tiene arreglado a la prensa. Y a Sampaoli también. Porque él habla del cuerpo técnico de la selección. Claro. Bueno, pues si Olave estaba a proteger a Sampaoli porque Sampaoli se lo pide a... Es una cuestión que no termina nunca. Es como un círculo. Es un círculo, sí. Es verdad, fíjate a lo de Borgy. Sí. Borgy es vialacho. Sí. A Borgy le cruje. Sí. Borgy no tiene universidad pero es tremendamente inteligente. Tremendamente inteligente. Y tiene... ¿Sabes qué tiene? Tiene un humor. Claro que en la selección no lo hace reír ni... En el circo Tony, pero... Pero es rápido para la talla. Sí. Y es inteligente. Y lo que dijo, por lo que tú me estás manifestando, está clarito. Clarito. No, no, no. Un tipo extremadamente claro y valiente además. Porque lo que hizo en la selección fue muy valiente. Sacó a ver a los cinco mejores. Imagínate. O del grupo de los mejores al menos. A ver qué fue lo que dijo realmente. A ver con Pera y con Manzana. Con Pera y Manzana dijo... Para atenderte bien. Lo estaban entrevistando por el tema de Vidal. Él dice, esto es un problema... Pero trata de no ser tan rápido, Woody. Es más lento porque hay un problema de edad. Él dice, este es un problema de salud que tendrá que manejar un especialista. Ah, lo que dijimos nosotros. Sí. Tal cual. Bueno. Ya me gustó. Y después empieza a profundizar en el tema de por qué a él no le fue bien en la selección. Por qué lo pasó tan mal en la selección. Y él termina diciendo, yo pagué el costo de sacar a cinco muy buenos futbolistas en un momento de crisis futbolística, valga la redundancia, producto de un hecho de indisciplina. Dice, acá, cuando llega este cuerpo técnico, se vende que la indisciplina nunca más. Y resulta que hemos visto uno y otro acto. A él no se lo critica, como se me criticó a mí, porque yo nunca me arreglé con la prensa. Qué buena. Qué buena. Es como para ir a una pausa. Qué buena. Un buen hincha no se cambia de equipo, menos de Dial. Ya vuelve Bomba LED en Clave Deportiva.